bueno dice la gente que me han hecho un personaje estamos ante urizzly y creo que si hay una traducción que no entiendo bien y no sé qué tan correcta es es posible que estemos ante el power creep de todos los carries crío del juego superando a ayaka solo dependiendo y no puedo probarlo porque no tengo urizzly c2 de dicha constelación no sabía que iban a jugar tan fuerte al power creep y si la constelación no es correcta entonces estamos ante un carry de crío decente que estará por debajo de ayaka pero tendrá el segundo mejor permafrost del juego después de ayaka y un derretidos inversos y un nacional bastante potentes y el mejor derretidos inversos también del juego con lo cual es un carry interesante útil y vamos a ver el mayor conflicto de las primeras impresiones para ver si realmente esto es o no es exactamente como creo que puede llegar a ser pues bien vamos con las primeras impresiones de urizzly lo primero es que la c2 en la traducción del chino no estaba del todo bien especificada y yo entendía y contrastando y charlando con gente entendíamos que era un daño infligido aplicado a la ulti es decir la c2 es como era la c2 como la c2 de escaramuch que te da más daño en la ulti y bueno pues un nook pero en la traducción de caer al castellano dice al usar devoración aure sombría la ulti cada carga del efecto decreto punitivo del talento pasivo es decir 5 cargas de la redención del pecado que te da 6% de ataque por 5 cargas pues 30% de ataque dice aumenta el daño infligido en 40% luego dice es necesario es bloquear dicho talento no pues llegar a llevar a brisley al 70 esto se puede entender y en principio es así en el resto de traducciones que va a aumentar el daño infligido de la ulti pero tal como está escrito se puede llegar a entender que aumenta el daño infligido el propio grizzly no creo que te metan una constelación del 200% de daño infligido porque es incluso más que la c2 de raid así que si esto fuese hipotéticamente así grizzly c2 sería el mejor carry o hiper carry crío del juego y si no es así pues como os dije pues más o menos tenemos un carry muy consistente el mejor de retidos inversos en teoría y depende porque si enchufas toda la ulti a yaka contra un enemigo que se la pueda comer sin estar congelado como un oni o un boss de mundo entonces a yaka sería por encima de retidos inversos y en premafrost algo similar tenemos un muy buen carry para jugar grizzly focalors kazuha ganju de sub dps y tendríamos un upgrade del morgana 15 o de equipos de 15 de rotación ya que grizzly tiene 15 segundos en la ulti 16 segundos en la elemental focalors tiene 15 en la ulti y 30 de utilización en la elemental con lo cual se adapta perfecta la rotación kazuha 15 y ganju de sub dps tendría 15 con lo cual cuidado con ese nuevo permafrost ahora no es una build con las primeras impresiones quería comentar la más importante y básicamente el potencial que veía como digo todo dependiendo de esta constelación es exactamente como cuadra sería un carry de crío más los puñetados están muy interesantes o sea la cadena de básicos es increíble mirar tratamos la elemental mirar es súper visual y esa cantidad de golpes tan rápido con un escalado tremendo es súper divertido y aquí deciros otra cosa más de las primeras impresiones él porque voy a hablar de las constelaciones que seguro que muchos me queréis preguntar en este vídeo y tranquilos que la voy a hablar también de las constelaciones él tiene un cambio grande de jugabilidad con la c1 y le han implementado un efecto que en ciertas betas estaba y en otras no con lo cual no es echarlo como league porque cuando a veces hay cosas que están una betas y otra no no se mandan como definitivo lo que se manda como definitivo como los cambios a focal horas son las cosas que upgradean y actualizan en todas las betas de los beta tester y entonces damos por hecho que es una cosa que ya va a quedar definitiva entonces lo primero a deciros es que básicamente tiene un carga un cargado que hace cero no le prestaréis mucha atención que se activa aquí y dice que este efecto sólo se activa cuando bajas del 60 por ciento de la vida pero tu elemental sólo te da el bono de daño hasta que llegas al 50 por ciento de la vida pero este cargado te cura es decir no tienes que nunca jamás con grizzly bajar del 50 por ciento de vida y cuando bajas del 60 te da un cargado cada 5 segundos que te va a curar un 30 por ciento de vida los 55 y 30 85 ya tienes otra vez la vida bien y cada vez que metes un puñetazo que el elemental pierdes bien ok esto es algo sencillo es decir como vas a estar en el campo 10 segundos que lo pone aquí pues meterás dos puñetazos de estos con lo cual la rotación te vas a estar curando dos veces con el cargado y al activar ese cargado además se te va a poner un aura de color como rojo vas a saber cuando tienes la pasiva del cargado muy fácil a veces en equipos con focal arts y demás que te va también a curar algo de vida a todos los personajes incluido este señor a lo mejor nunca llegas a c0 a activar esta pasiva si juegas con un healer en el equipo nunca vas a activarla porque no vas a bajar el 60 por ciento de vida porque aunque pierdas vida tú mismo te van a regenerar un poco de vida a pesar de que fue que los también te haga perder vida pero ocurre que si bien tienes este puñetazo para curarte el 30 por ciento sabiendo que pierdes vida con cada puñetazo central elemental y lo tienes una vez cada cinco es decir dos veces por dos veces por rotación y que a veces no lo activarás pasamos a la jugabilidad de la c1 porque esto sería entrar elemental bueno ulti elemental elemental ulti porque la última gana ni pierde daño si la tiras fuera dentro de la elemental como escaramucci que el combo correcto es entrar ulti con todos los bufos y luego ya tiras elemental para quedarte tiempo en campo no pues y todas las partículas sobre las con la última que la gastaste previamente pues ocurre que la c1 te cambia la jugabilidad completamente yo sé que muchos me preguntaréis pues c1 o arma pues depende porque el arma es potentísima y es muy fuerte y a igualdad de condiciones diría arma la diferencia entre la c1 y el arma es que un arma cuesta una senda divina que son muchos más deseos y una c1 no tanto entonces la c1 lo que hace número uno es que esta pasiva del puñetazo que te cura se puede activar cada dos segundos y medio es decir cuatro puñetazos que te curan por rotación y recordar que focalords bris lista para jugar con focalords obviamente te va a dar un talento de ascensión que si el personaje en campo está full de vida te va a activar ese talento y te va a curar a todo el equipo más todavía y esto lo necesitas para activar las cargas y para que también pierdas y ganes vida y todo lo demás además esta pasiva ya no sólo va a activarse cuando bajas del 60 por ciento de vida sino la vas a activar cada vez que golpes cinco ataques normales o sea va a ser cinco normales pum cinco normales pum cinco normales pum y eso es muy interesante además este puñetazo de base que es un cargado de brisley que tú tienes que dejar presionado es muy fluido de base dice que al activar esta pasiva te infligen 50 por ciento más de daño no consume aguante y restaura vida cuando tienes la c1 dice que aparte de esto va a aumentar otro 200 por ciento de año este cargado cada dos segundos y medio cada cinco básicos y además si brisley está en el estado de la elemental tu elemental es como yo que sé yo y milla o algo así no tú pegas normal y pegas crío vale y si la activas pegas normal y pegas crío pero hace más daño no se nota prácticamente es como es cara mucho solo que no pegas rango es la única diferencia con es cara mucho pues el caso que que cuando me cuando estés tirando este cargado dentro de tu elemental tu elemental va a pasar de 10 16 que ya es un un cooldown o sea es un uptime bastante bueno para un carry y esos seis segundos donde tendrás que salir porque no tienes elemental pues haces el combo del resto del equipo pues elemental ulti de ganju elemental ulti de kazuha elemental ulti de focalors y focalors una rotación si una no tirar al elemental porque tiene 20 segundos de cooldown pero 30 en campo con lo cual 30 te cubre dos rotaciones de 15 15 pues te da 4 segundos más con lo cual si llevas un kazuha favonius o algo así que haga que el equipo tenga perma ulti sin seguir a tirar elementales a lo mejor es ulti de ganju ulti de kazuha elemental para juntar o ni eso elemental ulti de foca porque si hace falta que tienes la ulti de foca y vuelves a entrar y te da 14 16 del bono de la elemental ese último no es tan importante la cosa es que la jugabilidad de grizzly cambiará una burrada con esta c1 os diría igualmente que el arma sigue siendo mejor que la c1 pero la c1 es muy interesante a nivel de jugabilidad y la c2 os lo he dicho al principio del vídeo porque es lo que cambia totalmente grizzly si es como está mal puesto que aumenta el año infligido de grizzly en general o sea 40 por 5 stack 200 por ciento año infligido estamos ante ante el mejor carry de crío del juego y uno de los mejores carries de la historia de gameshin impact se va a reventar todos los permafrost si la c2 no es esto y simplemente aumenta en 200 por ciento de año infligido de la ulti que es lo que yo creo que parece y es bastante más lógico entonces es interesante no recomendaría ir por las armas podría ser c1 y arma lo más fuerte podría ser c0 y arma también y c1 sin el arma podría estar muy bien pero para acabar el arma nos da 560 75 perdón 674 de ataque base que es altísimo para ser un arma de 5 estrellas no es tan alto como el 741 del lado a los pinos de eula pero ese ataque tan alto hace que se puede utilizar y construir con ataque sobre todo a si llevas este set que te da 36 de probabilidad para capear la proporción crítica como estuve explicando en vídeos anteriores o en permafrost de ayaka principalmente b te permite que cuando lleves permafrost y lleves nómada del invierno ocurra exactamente igual o incluso si lo juegas con shenhe que aunque tenga tiene 20 segundos de rotación con lo que sólo coincidirá shenhe con grizzly si vas a jugar algún otro personaje de 20 segundos como shenkyu en vez de foca lords o en derretidos inversos con xianglin que ahí coincide 20 xianglin 20 shenhe y entonces ya el equipo es de rotación de 20 el caso es que con permafrost y nómada como tendrás también cap de proporción está muy fácil invertir en ataque con un arma que te da un ataque base desproporcionadísimo y no sólo eso sino que como un arma te da 22 de probabilidad en permafrost los los ítems de nómada que tengáis no tenéis que buscar probabilidad sólo daño ataque por ciento y recarga de energía en los subestats luego el casco podrá ser de ataque seguramente por ciento de daño crítico crío en el cáliz y ataque otra vez en el en el reloj y la pasiva te vuelve a aumentar 16 por ciento de ataque y hace cerosa r1 el arma te da 48 ataques normales y 42 de ataques cargados con lo cual sigue siendo mejor el arma que la c1 si tenéis dudas lo que pasa que cuesta muchos más deseos con lo cual hay que hacer un baremo de lo que es worth it y por último su segundo talento de ascensión te da 6 por 5 30 por ciento de ataque 30 por ciento de ataque más para permafrost con lo cual poca broma porque va a dar un upgrade al morgana es decir literalmente va a ser un morgana de grizzly un morgana hombre no sé ya poner nombres en los comentarios a ver cuál es más interesante no sé si va a superar al de yaka yo creo que no por el tema yaka shinjika zuha y ahora focalors pero le va a hacer mucha competencia y todo a expensas de estaceros estas son mis primeras impresiones bueno os quería decir también para terminar el vídeo que el tema del cargado mirar sin la elemental es muy fluido o sea es como que cuando lo castea veis en cualquier momento que yo quiera castearlo veis me deja hacer está como programado para dejarte hacer el último golpe que hayas casteado y luego el cargado el cargado es ese puñetazo hacia arriba que parece río o ken de street fighter sabéis pues mirar ahora con la elemental está muy bien hecho porque cuando tú castes el cargado veis que lo puedo hacer después de ese puño hacia el suelo lo puedes hacer de un montón de maneras y no te interrumpe la animación lo han programado muy bien el cargado porque cuando lo castea es como que lee los datos del anterior golpe que diste y te deja dar un golpe y luego metes ese cargado y no pierdes tiempo en cargarlo es decir una fluidez de animaciones para hacer ese cargado muy buena por si alguien quiere ir por la c1 así que poquito más estas son las primeras impresiones en la will os voy a confirmar lo de la constelación voy a confirmar si es mejor o peor que hay acá y que puesto o que upgrade nos da los derretidos inversos y si funcionan nacionales y todo lo importante así que espero que hayáis disfrutado muchísimo estas primeras impresiones dejar un like esperar la will nos vemos esta noche si veis este vídeo en un ratito ya mismo estaría aquí abajo con las tiradas de toda la gente y probando a bris y la mismo sin un montón de cosas poquito más cuidar mucho tener muy buen día no seáis mini mini y chao